Desde Río de Janeiro hasta Barcelona, pasando por Jerusalén, Papá Noel ya inició su recorrido anual por el mundo entero para celebrar Navidad llevando alegría y regalos a todos los niños. Este característico personaje de la Navidad llegó a Barcelona donde contó con la colaboración de los bomberos para sorprender por las ventanas de un hospital a los niños. En Irak lo recibieron en un pueblo cristiano junto a un grupo de ayudantes y Papá Noel recorrió algunas calles de esta población brindando alegría a los niños. Vamos a hacer felices a los niños y sus familias. Poner una sonrisa en sus rostros porque el pueblo iraquí ha sufrido mucho. Vamos a tratar de hacer a los niños sonreír lo más que podamos. Los ayudantes de Papá Noel llegaron a Río de Janeiro para repartir más de 300 mil mercados a las familias de varias favelas de la ciudad. Estoy muy alegre por ser un Papá Noel negro. Veo que los niños me miran, sonríen, juegan, platican. Veo que se sienten representados viendo a un Papá Noel negro, de su color. Creo que se están viendo al tener a Papá Noel más cerca de ellos. Un acuario de la ciudad de Guadalajara fue el protagonista hasta cuando Papá Noel decidió sumergirse para buscar regalos. Así va recorriendo el mundo este personaje.